Estoy feliz porque es la mejor de todo hasta ahora. 45 países, nunca extranjeros, nunca antes hubo tantos, de todo el planeta, no hay región del mundo, no hay continente que no esté representado. Las provincias argentinas que han desplegado una fiesta, un festival acá dentro de la rural, el sábado y el domingo que fue de público, no se podía caminar, no se podía caminar, era imposible. Y hay una alegría, hay unas ganas, hay unas ganas de sacar esto adelante, de que seguir creciendo. No hay duda que refleja esta feria los buenos números que nos vienen dando también el turismo en estos últimos meses. Vos sabés que los primeros 7 meses, los primeros 7 meses de este año 2017 han sido récord, récord en ocupación hotelera de medidas desde el año 2005, pero el INDEC nunca habíamos tenido esa cantidad de turistas alojados en nuestros hoteles, 12.1 millones de turistas en los primeros 6 meses del año, récord en pasajeros de cabotaje en avión, 8.300.000 pasajeros, nunca habíamos tenido tanto. Récord en empleo registrado en la Argentina, 270.000 puestos de trabajo dados por el sector del alojamiento y de la gastronomía. el 2016. 4.2 millones de turistas en la Argentina y del 2019. Gracias.